Hola a todos, hoy es un nuevo día, nos estamos preparando arduamente para un nuevo video, un nuevo canal para ustedes Más que nada queremos ser mejores que Mario Bautista, lo reconocemos Soy más guapo que él, ¿no? Este, Yuya, ahí te voy, ten cuidado Lo estamos viendo y yo soy Izquierdito Show, nos estamos viendo en la próxima, bye